Saludos a todo el pueblo de Venezuela. Martes de entrega de equipamiento del 1x10 del Buen Gobierno. Cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, nos encontramos aquí en la estación de servicio de Chacao, municipio de Chacao, del estado Miranda. Me acompaña el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, el gerente general de distribución, de seguridad, la corporal industrial, bienes y servicios, una sola familia, un solo equipo de trabajo para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico del pueblo venezolano y sobre todo apoyar al pueblo de Venezuela en la atención de sus necesidades del 1x10 del Buen Gobierno. Una nueva forma de gobernar que ha ordenado el presidente de la República siguiendo la tercera línea estratégica de la acción de gobierno como es el derecho al ambiente, a la ciudad y a los servicios públicos. En este caso, estamos entregando un lote de transformadores, materiales, equipos, 6,837 luminarias, así como también 211 transformadores. Y con esta entrega que se desplegan estas unidades a lo largo y ancho del territorio vamos a resolver 373 casos. Es importante también destacar que aquí se benefician más de 30.500 familias a lo largo y ancho del territorio. Y es un dispositivo que hemos ordenado entregar todos los martes. Los casos que se aperturan, los casos que se cierran, cómo se ha venido el comportamiento de la entrega de dotación y equipo para que nuestros trabajadores y trabajadoras del Sistema Eléctrico Nacional puedan garantizar el bienestar social de nuestro pueblo a través del equipamiento que ha aprobado el presidente con los recursos que se han destinado para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico. Por eso es que estamos muy contentos. Todos los martes se establece esta acción de gobierno, distribuimos el material, lo reciben los gerentes territoriales, junto al pueblo atienden las necesidades y nos reportan los casos cerrados para el beneficio del pueblo venezuelo. Seguimos venciendo con esta nueva forma de gobernar. Adelante, venceremos.